Tal vez tú tengas muchas preguntas en tu vida, en tu corazón Tal vez has pensado para qué has venido a este mundo ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Yo también me lo he preguntado muchas veces Pero creo que podemos empezar por decir que Dios nos quiere ver felices Dios anhela para nuestra vida primero nuestra felicidad Tal vez en este momento tengas miles de problemas Tal vez en este momento pienses que tu vida tal vez no valga Pero para Dios lo vale todo Lo vale tanto que murió en una cruz por ti Que derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí Así que dile allí en el lugar donde estás Disponte para orar, para hablar con Él Y para decirle, amado Dios Sé que me creaste con un propósito Que ahora tal vez no es claro para mí Que tal vez he buscado por mucho tiempo Pero yo te pido Dios que le des forma Que empieces a darle forma a mi vida Que empieces a enseñarme Que es lo que quieres para mí Y sé que no es fácil Que a veces tantos pensamientos Tantas cosas que nos pasan por la mente Por la cabeza todo el día No nos dejan estar en paz Pero Dios te dice hoy Hijo mío Hija mía Tú estás conmigo No tengas miedo En mí Puedes hallar paz Y en mí Está tu propósito Así que dile Señor Me entrego a ti Te entrego Mi corazón Como altar Para que tú Señor Lo moldees Para que tú Señor Me ayudes A buscar eso que quieres Para mi vida Amado Dios Me he encontrado muchas veces En valles de inseguridad Muchas veces he caminado Sin saber hacia dónde voy Sin un rumbo Sin saber Dios Y hoy lo sé Y hoy lo decreto Dios En tu nombre Que tú eres Mi brújula Que tú eres Realmente El camino La verdad Y la vida Vamos a cantarle Con nuestro corazón Vamos a decirle Amado Dios Amado Dios Delante de ti Yo puedo Mostrarme tal como soy Delante de ti Podemos ir Y recibir Tu amor Tu amor que Transforma todo Tu amor que Es lo único Verdadero Dios Y de acá en adelante Te pido Señor Que jamás Sueltes mi mano Que jamás Me dejes ir De tu lado Que por más que yo Huya Dios Tú estés ahí Vamos a decirle Con todo el corazón Delante de ti Podemos ir Podemos ir Y en tu presencia Tu amor recibir Delante de ti Podemos ir Y en tu presencia Tu amor recibir Delante de ti Podemos ir Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Tu amor recibir Dilema Dios No hay nadie como tú Tú eres digno de alabar Señor A ti te entrego mi corazón Como altar No hay nadie como tú Digno de alabar Mi corazón te entrego Como altar No hay nadie como tú Digno de alabar Mi corazón Mi corazón te entrego Como altar Arde en mí Tu poder Haz de mí Un nuevo ser Arde en mí Tu poder Haz de mí Un nuevo ser Amado Dios Haz De nosotros Seres nuevos Dios Sabemos que No somos obras terminadas Que somos hechura tuya Y amado Dios En ti todo 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 es nuevo Muéstranos Ese propósito Y si tal vez Estamos yendo por el camino Que no es Dios Si tal vez Estamos yendo Por vías que Tal vez nos parecieron fáciles Pero no es Pero no es El propósito que tú quieres Para nuestras vidas Ayúdanos Dios A encontrar ese camino Ayúdanos a transformar A hacer Todo lo que tú quieres Dios Saca de nuestra vida Todo aquello Que a ti no te agrada Y renueva Amado Dios Esa llama Ese amor Por ti Dile Llenas con tu fuego Con tu poder Haces todo nuevo Y sacias mi sed Tú que tienes sed De él Dile Amado Dios Sacias mi sed Llenas con tu fuego Con tu poder Haces todo nuevo Y sacias mi sed Llenas con tu fuego Con tu poder Haces todo nuevo Sacias mi sed Arde en mí Tu poder Haz de mí Un nuevo ser Arde en mí Tu poder Haz de mí Un nuevo ser Amado Dios Te damos Te damos gracias Porque Sabemos que Esta oración No va a quedar En el aire Tú la has escuchado Dios Dile Ahí desde donde estés Tal vez En medio En medio de la duda Quiero dile Amado Dios Yo creo en ti En tus manos Está mi vida En tus manos Está Eso que quieres Para mí Y sé que tus planes Son muchísimo mejor Que los míos Te pido Dios Que me muestres Me muestres Aquello que quieres Para mí Y si ya lo tienes Sigue luchando Sigue caminando Con Él Amén Amén Amén